Hola que tal amigos de las redes sociales, hoy los saludo desde la construcción del parque fotovoltaico Bicentenario aquí en Ciudad Victoria. Esta semana se publican mis apuntes Trump, Malo para Tamaulipas y Nuevo León. Y es que ante la posibilidad de que Donald Trump llegara a sentarse en la Casa Blanca en los siguientes cuatro años, decir que es Malo para Tamaulipas y Nuevo León no es un ardit, mucho menos es para restar la importancia a lo perjudicial que sería para México que ese magnate fuera el próximo presidente de Estados Unidos. Es una apreciación desde el enfoque del sector energético. Si bien a México no le hubiera ido mejor con Marco Rubio y Ted Cruz, en este escenario por lo menos los estadounidenses hubieran preferido a Bernie Sanders o Hillary Clinton. En este mismo espacio editorial, en febrero de este año, anticipaba que la retórica del magnate no presentaba un real apoyo del sector hispano y que poco favorecería a nuestra comunidad. Con los meses, esta apreciación se confirmó. En aquella ocasión no advertía que el establishment estadounidense no se había perfilado por apoyar a algún partido o candidato en lo particular, pero que probablemente serían quienes impidan el progreso de Donald Trump. Otra apreciación que en las últimas semanas se está confirmando, pero sigue la interrogante en el aire. ¿Y se alcanzará el tiempo para detenerlo? El sector energético en Estados Unidos no solo se afectaría a sus intereses con la construcción de un muro en la relación bilateral, que es justamente lo perjudicial para Tamaulipas y Nuevo León, pues se está construyendo ductos en este momento marinos y terrestres para transportar hidrocarburos desde Texas a Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato. Adicionalmente, hay que mirar tres componentes que hay detrás del candidato republicano. Uno, Donald Trump ha prometido revivir la industria del carbón y reabrir las minas que cerraron bajo la administración de Barack Obama por la revolución de la fractura hidráulica, fracking, justamente el tiempo en que Texas se convirtió en potencia mundial por la industria gasera y petrolera. En ese sentido, Consol Energy es una de las empresas que apoya a Donald Trump y una de las pocas carboneras que sobrevivieron. Está por demás mencionar que los trabajadores y empleados de ese gremio son electores claves del grupo de simpatizantes. Dos, particularmente Pennsylvania y Wisconsin, son dos estados claves por sus votantes y que están afrontando fuerte crisis económica por la salida de industrias. Además, por la malograda llegada de inversionistas del fracking que hicieron a un lado a las carboneras. Solo por dimensionar el impacto negativo que han tenido estas empresas en Wisconsin, al igual que en Minnesota, en 2014 no tuvieron producción de crudo, completando la década más crítica del sector, por lo que empezaron los cierres masivos de pozos de petróleo y gas, tanto en tierras privadas como estatales. Ni que mencionar sobre el sector energético en Pennsylvania, que aquí mismo hemos hablado bastante, tanto el daño que ha sido este sector provocando a la economía estatal, fuentes de empleo y hasta el impacto que ha tenido en el medio ambiente de esa entidad. Desde luego, la clase obrera son aliados del magnate Donald Trump. Y número 3. Donald Trump asegura que el Tratado de Libre Comercio, el TLC, es el peor acuerdo comercial de la historia. ¿Cómo será la nueva dinámica de las fronteras de Tamaulipas y Nuevo León? ¿Y tú qué opinas? Deja aquí abajo tus comentarios.